¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos de los CISOs de hoy? ¿Cuáles son los desafíos 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 de hoy? Entonces, vas acompañando desde la parte técnica a la parte más de negocio y de esa forma también empieza a generar confianza. Esto de poder sacar desarrollos muchos, múltiples, sin afectar el time to market es cuando decís, bueno, seguridad está de nuestro lado. Y cuando vos te pones realmente a entender la problemática, también, entonces el punto final, que es un poco mi gran felicidad, es decir, bueno, cuando hay un nuevo producto, importante, empresa, lo que sea, nos levantan el teléfono, más allá de todos los procesos que ya existan. Pero si el banco va a sacar un negocio particular, dentro de los 5 llamados que hacen, nos llaman a nosotros. Es estar ahí, ¿no? Yo creo que es, en vez de que, es cómo te acercás para ser parte de ese desarrollo. Entonces, y un poco llevar eso y entregar mucho de lo que antes era infraestructura o tecnología usada por seguridad, como también la pensamos distinto en algún punto y decimos, esto en realidad es una herramienta que nosotros mantenemos desde Cyber, pero que el usuario es este DevSecOps que mencionaba Peter o el desarrollador en sí. Entonces, automatizar cosas, estos controles en la entrega, digamos, de infraestructura como código, bueno, que la seguridad también sea parte de ese código, que todo lo que es análisis de código estáticos, dinámicos, sean parte del pipeline en este concepto de deploy continuo, de integración continua. Bueno, la seguridad tiene que ser parte de eso, no puede estar alejada. Y ustedes, con la experiencia que tienen, ¿cómo lograron posicionarse dentro de la empresa para que pase eso, no? A las piñas. A las piñas. Para el resto, ¿no? Nosotros, arranco yo esto. Nosotros lo que hicimos en este último año fue cambiar toda la organización que teníamos de Cyber dentro de Telecom. Hicimos todo un sacudir, dar de vuelta, tomarnos un tiempo para diseñarla nuevamente y sacar cosas que ya entendemos que no es valor de seguridad. Achicarlas, romper tiqueteras, o sea, esto de ponerme un ticket que cada vez sea menos la cantidad de ticket que se tengan que poner para poder hacer algo. Integrarnos, obviamente crecer en músculo, crecer en desarrollar talento, porque escasea. Entonces, también lo tenés que empezar a desarrollar vos, porque en el mercado por ahí no lo vas a conseguir. Entonces, en definitiva, cambiamos todo y nos acercamos a esto que decía Pedro, que es interesante. Seguridad se tiene que acercar al negocio. Tiene que mostrar que hay un valor de la seguridad. Y hay un valor que es percibida también por el cliente cuando algo es seguro realmente. Sobre todo en la banca es mucho más tradicional de lo que puede pasar por ahí en una telco. Pero se ve en el NPS de cualquier producto que cuando vos le mostrás seguridad al cliente, tiene una mayor aceptación de ese producto que cuando percibe que no la hay. Hoy es algo que está en todos lados. Pero estuvimos, no sé, 20 años... Remando dulce de leche. Yo creo que para responder, Connie, me parece que es influir, influencia, que es fundamental en el CISO. Y estar a la altura de las circunstancias, que es fundamental para todos, para todo el equipo de Cyber. Yo me acuerdo cuando llegué, Galicia fue uno, siempre cuento esta historia, fue uno de los primeros empresas, si se quiere, tradicionales que entró 100% Agile. Entonces cuando yo entré al banco hace 3 años y medio, la mitad del banco ya estaba en Agile. Y yo entré todo canchero, digo, no tengo cuantos años de CISO, olvídate. Y casi me muero cuando lo vi, porque realmente era algo totalmente distinto. Entonces un poco volviendo al origen de lo que decía Adri, esto de la capacidad de adaptación que tiene que tener el CISO, y la visión de no encerrarse, es decir, el negocio no me presta atención, no somos importantes, no somos importantes para esta compañía, es cada uno realmente hacerse importante. Entonces me acuerdo que ahí, yendo a lo de ir al negocio, mi jefe me dice, mira, Peter, no sé, vos fijate dónde tenés que ir, a qué empresa tenés que ir del mundo, andá, fijate cómo se hace y adaptémoslo. Pero vos tenés que estar en el Comité de Transformación Digital. Claro, Comité de Transformación Digital, y dije, wow, bueno, yo voy. Y las primeras veces que fui, te juro que era como si me estuvieran hablando en ruso, no entendía nada. Eran todos términos absolutamente nuevos para mí, ¿no? Entonces ahí tuvimos que, yo me tuve que readaptar muy rápidamente, y mi equipo cuando me doy vuelta, era un equipo de seguridad tradicional. Muy buenos profesionales, pero de seguridad tradicional. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo doy vuelta a esto rápido, no? Y me acuerdo que la, creo que fue la segunda vez que voy al Comité, llegué a mi casa, le digo a mi esposa, me equivoqué de compañía. No, no, me parece que no estoy a la altura de las circunstancias, no puede ser, no la veo, no la veo. Y bueno, obviamente uno va aprendiendo y se va readaptando, y estuvo buenísimo, ¿no? Porque ese challenge de decir, bueno, yo la tengo clara, porque hace mil años que estoy en esto, me encontré con un banco que estaba buenísimo para hacer este tipo de cosas. Y después uno tiene que influir, y uno tiene que decir, mirá, yo creo que tenemos que hacer esto. Yo me paré ante el Comité de Transformación Digital y dije, este es el plan. Y queremos hacer esto, y queremos delegar la seguridad, que también es otro concepto muy importante. Y queremos crear Jedi, y queremos... Y me miraban, me dicen, este pibe está fumado. O sea, que se vuelva de donde viene. Y por eso hablo de más allá de la influencia, que puedan decir, bueno, ok, dale, te damos el presupuesto, más vale que hagan algo. Después estar a la altura de las circunstancias. Y hoy tenemos realmente una estructura de agilidad, donde seguridad está presente en todos lados. Y no porque tengamos, nosotros tenemos 75 squads, no porque tengamos 75 personas de seguridad, sino porque también aprendimos a delegar la seguridad y a controlarla de otra forma. Porque si no es imposible tener tanta cantidad de gente. Nosotros tenemos 53 personas en seguridad. Imagínense si le tenemos que sumar 70 y pico para los squads, ¿no? Y ahí un poco, vamos al próximo tema, ¿no? Hablábamos de capacidad de adaptación, un poco influencia. Vos un poco lo mencionabas, Adri, recién. La escasez de recursos, ¿no? Y bueno, delegación un poco. ¿Cómo gestionan esa escasez de recursos hoy? A ver. ¿Se escuchó? ¿Repito? Vamos a lo positivo o a lo negativo, no sé. No, yo, a ver. Los, si todo fuese tan fácil, digamos, sería más interesante, quizás no sería tan interesante. Ahora, acá uno se tiene que plantear un montón de dilemas, ¿no? Entonces, primero es, cuando uno habla de recursos, ¿qué calidad de recursos? ¿Qué tipo de recursos? Lo otro es que hay un mercado muy caliente, ¿no? Obviamente para todo lo que el mundo IT es muy caliente. No es solo de seguridad, desarrolladores. El mercado de los desarrolladores es lo mismo y competimos todos entre nosotros, competimos con el afuera, competimos con sueldos en dólares. Yo creo que hay un mix, que uno tiene que empezar a armar las escuelitas, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, hay mucho para capacitarse fuera de las compañías y mucho para capacitarse dentro de las compañías. Creo que está en este rol del CISO también aprender a no tener que pensar tanto en cómo comprar, dicho de alguna manera, conocimiento afuera, sino cómo lo vas desarrollando, ¿no? Y sí pensar más en los skills. Cuando hablamos con el equipo, muchas veces lo que decimos es, tenemos que tener gente pensando en el ADN, lo que trae en ADN. El conocimiento no viene en el ADN, pero sí las características de la persona, la persona que quiera aprender. Esto que dijo Pedro es parte de esto del talento, ¿no? Aprender y desaprender constantemente. Estamos en una carrera muy veloz. No podemos pensar que lo que sabemos hoy es válido para mañana. Tampoco va a pasar con la gente que contratemos. Podemos tener mil personas. Yo aprendí a, no sé, a programar en COBOL. ¿Salvo los bancos? No tengo futuro programando en COBOL, ¿no? Ahora, yo de, qué sé yo, de Python mucho no sé. Es la realidad. Pero en definitiva, mañana Python tampoco va a servir. Y va a haber otros lenguajes. Entonces, no es tanto el lenguaje o la herramienta, sino las capacidades de las personas. Y eso es lo que tenemos que buscar para paliar esta escasez de talento. Que todas las estadísticas te dicen que faltan 3 millones, 1 millón y medio, no sé. Muchísima gente falta en todos lados. Ya sabemos qué va a ser. Si nos vamos a quedar con la estadística, no vamos a ningún lado. Digo, hay que pensar cosas para cambiar. Yo ahí soy un poco más romántico, aunque no parezca. Me parece que para mí la gente elige dónde trabajar. Y me dicen, bueno, soy, ya sé, obvio. No, no, no es obvio. Tengo otro ejemplo que también cuento, que es cuando yo entré a Galicia, Galicia tenía el orgullo de decir, somos el mejor lugar para trabajar. No hay nadie de Galicia, ¿no? Había, había alguno por el fondo, sí. Pero no importa, nadie escuchó. Entonces, cuando yo me siento en la mesa de recursos humanos, me decía, todo el mundo quiere trabajar en Galicia. Todos quieren trabajar en Galicia. Y yo le dije, no. La gente de Cyber, no. Y me miró, como si hubiese dicho una, estás loco, sáquenlo. Y en realidad era un tema de mindset, era un tema de que, obvio que Galicia tiene, hay millones de personas que quieren trabajar en Galicia. Yo quería trabajar en Galicia. Yo quería como profesional, para mí fue un gran avance y lo es. Pero hay toda una nueva generación, es que los bancos lo ven como las telco enormes, todos unos elefantes horribles, no quiero laburar ahí. Entonces, el concepto de que todos vienen a Galicia o todos vienen a Telecom se corta. O sea, tenemos que ir nosotros, por eso todo lo que hizo Galicia lo viene haciendo con un montón de acciones, como la de Coparty o miles de otras acciones que hacemos, tiene que ver con ir y conquistar y mostrar quiénes somos y que podemos hacer cosas copadas y que no somos un banco chancho que no se mueve, digamos. Sino que innovamos, que hacemos cosas diferentes, que tenemos un montón de inversión en tecnología, que se pueden divertir y que la gente puede tener una carrera. Porque cuando se plantea esto de Adrián, de decir, bueno, íbamos a hacer la escualita, quiere decir que el que... Yo tengo gente que yo conocí, empezó y hoy es líder. Y tengo varios. Hay un chico que trabaja, ahí está Juan, que trabaja conmigo. Hay 800 ejemplos de personas de mi equipo que terminaron creciendo, 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 creciendo y la gran mayoría crecieron. No necesariamente en cargo, sino también en aprendizaje. Y eso automáticamente, por más que compita contra dólares, siempre la gente elige al líder, a los líderes y elige la compañía, elige el proyecto. Entonces, para mí, tengo ese grado de romanticismo, más allá de que se trabaje con temas salarios, se trabaje con temas etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vos decís es cierto, desde la neurociencia lo que se dice generalmente es... Esto lo aprendí del doctor Kahn. Los salarios aseguran mínimos. O sea, el salario la gente asume que trabaja por lo que le pagan, y ese es el mínimo. Para que dé más, algo más tiene que haber. Y generar esa dinámica, generar esa sensación de pertenecer a un lugar que es distinto, que cambia, que te da lugar a divertirte, a hacer cosas. Ya ni siquiera son... Las nuevas generaciones tampoco piensan en cargos. No necesariamente todos quieren pensar en el mundo de la gestión. Es el mundo del conocimiento. En poder mostrarse a través de lo que saben y lo que hacen, de trabajar en redarquías, de hacer un montón de cosas, de estas palabras nuevas que surgen, pero que si uno las usa bien, la verdad que da en otro lugar. Y esto también de atraer gente, también es atraer gente internamente. A nosotros nos pasa... Voy a contar la historia en Telecom. Antes de decirle a alguien en estos movimientos internos, viste las búsquedas internas dentro de la compañía, venite a seguridad. Viste, ponías la búsqueda y era... Cri, 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 cri. Y no aparecía nadie. Hoy nos vienen a pedir y golpear la puerta, por lo menos para saber de qué se trata, y muchas de las personas que hoy tenemos, no vienen del palo de la seguridad. Vienen del palo de IT, que son necesarios. Hoy las personas de seguridad no solo tienen que saber de seguridad, tienen que saber de desarrollo, tienen que saber programar, tienen que saber automatizar. Todas las palabras que hemos dicho, ¿no? Tienen que poder medir riesgos, tienen que poder conocer el negocio. Entonces tenemos gente que vino de Customer, gente que vino de IT, gente que vino de Data Center. Muy diverso. Y todo eso le agrega mucho conocimiento, mucha dinámica y mucho interés a lo que se hace ahí adentro. Porque también nos cruza a todos, ¿no? Nos interpelan, decir, bueno, che, ¿qué más podemos cambiar? ¿Qué más podemos hacer? O el otro que te pida, che, y si cambiamos esto, y dar lugar a eso. Atándolo un poco con todo, que sigo atándolo con cosas que dice Pedro, con las que digo yo, digo, ser influencer. Hoy el CISO, aparte de tener un conocimiento técnico, lo tiene que tener, pero es mucho más eso, ¿no? Es un líder, tiene que ser un líder que influencie a su equipo, y a la organización. Tiene que trabajar en eso. Me parece que eso es fundamental. Bien. Y estando en el mundo de la tecnología, Pedro recién decía, bueno, armar proyectos innovadores, la inversión en tecnología, tanto Galicia como Telecom son grandes clientes de IBM, de ciberseguridad. Así que les pregunto, ¿cómo la tecnología hoy los ayuda con temas de automatización, visibilidad? Bueno, en el caso nuestro tenemos varios productos de ustedes, pero para el tema visibilidad, nosotros usamos el curradar 100, desde hace bastante tiempo, y lo que hicimos fue tratar de explotarlo al máximo, porque tenemos un modelo híbrido de SOC, es un SOC que tenemos parte interno y parte afuera, tenemos un SOC World Class 7x24, para todo lo que es nivel 1, y todo lo que es nivel 2 y 3, lo tenemos directamente nosotros, junto con la parte de respuesta a incidentes. Entonces, la realidad que para nosotros el CIEM es el corazón absoluto de la visibilidad, independientemente de tener, como planteaban antes, EDR, que es fundamental, NDR, y un montón de tecnologías que tenemos, CASBI, etcétera, podemos hablar un montón de tecnologías que tenemos implementadas, pero el CIEM sigue siendo el corazón de nuestra visibilidad. Así que después, obviamente, hoy teníamos una reunión a la mañana justamente con el SOC de Madrid, y hablábamos de esto, de que ya no nos dan las manos, es demasiada información para analizar. Entonces, ahí se vuelve fundamental todo el proceso de automatización. Desde nosotros hablábamos hace mucho de SOAR, y ahora está un poquito más de moda, y es clave poder desarrollar y automatizar lo más posible. Y esto que algunas empresas, que fue pionera en el mercado libre, con esto de tener desarrolladores en cyber, también es sumamente importante. Me parece que necesitamos tener más desarrolladores en cyber para poder automatizar muchos más procesos, y tiene que ver con esto de gestión del talento también. Porque si vos tenés siempre gente haciendo lo mismo, tareas rutinarias, las estás desaprovechando, no estás gestionando bien el talento. Entonces, es una forma también de generar eficiencia. Bueno, en nuestro caso, yendo a ese modelo de automatización, lo que pusimos fue el SOAR, y cuando yo lo planteé, tanto IBM como el canal, y dentro de Telecom, me miraban con los ojos así, la anécdota es que me dicen, bueno, ¿cuántas licencias querés? En general, en ese momento se vendían siete licencias, ocho licencias para una compañía, porque era la respuesta a incidentes. Yo le dije, quiero 70. Nosotros contentos. A alguien que me atendía en ese momento, que hoy ya no está, digamos, en la compañía, se le abrieron los ojos así. A la anterior a ese le dije, yo quiero eso, pero con esteroides. Se lo dije en un IBM Think. Y la idea era esa, que el SOAR no sea la respuesta a incidentes, sino que sea la plataforma de automatización y orquestación de seguridad. No solo la respuesta a incidentes, sino de un montón de cosas más. Tal es así que el primer caso de uso fue una cuestión operativa, que nos volvía locos. Cuando se cortaba, yo esto ya lo conté, la vuelvo a contar, el que la escuchó, se puede ir ahora. Vuelva después para la que sigue. Lo primero que nos pasaba cuando se cortan, a veces se cortaban fibras o comunicaciones internacionales, y nosotros el MFA está en la nube. Entonces cuando se corta la comunicación internacional, ¿qué pasa? El MFA se cae. Todo el proceso de bypass que hacíamos para que la gente pueda seguir ingresando a la compañía y todo, usando el MFA, tardaba horas, horas, horas. Y vimos que era una tarea repetitiva, eran pasos. ¿Y qué hicimos? La automatizamos. Y lo que eran horas, pasaba a ser minutos. Y no solo que automatizamos el bypass, sino la vuelta atrás. Después era cuestión de ver cuándo volvía el vínculo, darle un tiempo de estabilidad y volver a llevar todo al como estaba. Y lo más lindo de eso fue cuando alguien del equipo dijo, esto me da más horas de sueño, o sea, me deja dormir más tiempo. Y eso es buenísimo. Esto es todo un cambio de mindset. Y la gente lo ve ya como algo que, bueno, automaticémoslo, sea en el SOAR, en general en el SOAR o en otro lado, y estandarizar. Esto es la falta de talento. También cómo estandarizás el conocimiento. Y cuando vos lo pones como un playbook y todos van a atender el incidente y entender la misma información y completar los mismos pasos y darle el mismo cierre, sea un incidente o sea una tarea operativa, es lo mismo. Y no importa quién lo haga, sino antes nos pasaba que bueno, uno lo hacía, por ahí testeaba una cosa, el otro no testeaba. Acá vas equiparando y vas pasando el conocimiento forzadamente. También te sirve hasta para eso. En un momento le decía no quiero tener más que cuando me digan quiero ver un procedimiento de ciberseguridad, no darle ningún PDF, sino que vaya a ver un playbook del SOAR. Porque en definitiva yo opero como lo que dice el SOAR. Eso fue lo que hicimos. Y hoy es, cada vez va haciendo más lo que va apareciendo ahí y todos los incidentes y muchas cosas operativas van creciendo en ese lugar. Acá está Diego, ya que él mencionó, responsable de que eso suceda a veces. Buenísimo. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando, hablamos de agilidad, hablamos de seguridad por diseño, bueno, cómo se hizo poder influenciar en la organización, gestión de talentos, automatización, dar visibilidad a los incidentes. Por ahí estarían los desafíos y las prioridades para el CISO. Nos quedó un poquito el tema que, bueno, charlamos previamente de, bueno, Machine Learning, cómo podemos ir automatizando el aprendizaje de las herramientas que usamos. No sé si quieren brevemente para cerrar, contarnos qué están haciendo ustedes al respecto. Hay muchas cosas. Algo que estamos avanzando también con el tema del CIEM es toda la parte de User Behavior Analytics, que es tratar de aprender justamente de generar un patrón de comportamiento de nuestros usuarios internos para después saber qué puede llegar a ser o no un incidente, de la misma forma que también estamos trabajando con nuestros clientes. obviamente también todo lo que es la parte que contaban antes de EDR también tiene que ver con eso. Creo que a veces está medio mal utilizada la parte de lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero bueno, hay muchísimas cosas por hacer con Machine Learning y cada vez va a haber muchísimas más. Porque todas las soluciones de alguna forma de los NDR. Todos los, digamos, yo creo que hoy la forma más fácil de incorporar lo que es lo que estás diciendo vos es a través de las herramientas que ya lo tienen. No ponerse uno a desarrollar por sobre. Aprovechar eso. Después se vendrá la segunda etapa quizás. Y uno poder desarrollar sus propios algoritmos usando Machine Learning o Inteligencia Artificial o lo que sea. Pero hoy es parte de las herramientas y es una herramienta más. Digo, es cómo funciona y cómo funcionan las cosas. Entonces a mí me parece que no hacemos nada especial más que entender cómo las herramientas cada vez nos mejoran más la vida para que como CISO podamos dormir un poquito más de noche, digamos. pero en definitiva es pensar que también todas las herramientas que vamos adquiriendo ayuden a que la gente por lo menos pueda trabajar mejor. Yo creo que todo termina en eso porque lo dijo Peter. Procesos, tecnología y personas y talentos. Bueno, al final también nos tenemos que ocupar mucho de los talentos y darle las herramientas adecuadas para que too much information no sea no information. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y poder encontrar realmente cuál es el patrón que nos indica que hay un posible futuro compromiso que es a donde queremos llegar. Entender que hay un posible futuro compromiso y no a un compromiso. Bueno. Y como si yo hay que animarse, innovar, tomar riesgos y ocuparse de sus propios equipos. Eso es fundamental. Buenísimo. Bueno, les agradezco un montón. Adrián, Pedro, gracias por venir. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Básicamente, cambiar la manera en la que hacemos las cosas para generar mejores resultados. Fue, digo, mucho de lo que hablamos tiene que ver con eso, ¿no? Cómo cambiamos la estructura, cómo cambiamos la manera de hacer desde el vamos, ¿no? Para poder llegar a esos resultados que, nada, que queremos. Bueno, los invito a quedarse. Gracias. Gracias.